Te han enviado una carta invitándote a jugar Pero algo anda mal, todo y no será Pues la diversión pronto se acabará Míranos, reanimar, los cuerpos olvidados Desgarrados, asfaltados, hemos de permanecer Bienvenido a nuestra lucha de diversión Donde ha habido un problema y tienes que repararlo Al observarte vemos la oportunidad De romper estas cadenas y encontrar la libertad Mamá, Dios, los cuidan Sus ojos se han llegado a la paz ¿Qué tal? Estoy atrapado en esta maldición Solo abre mi cacho y dejado atrás El dolor revelará nuestro destino fatal Si quieres regresar, ahí verás Me dejaba, déjame por el corredor La luz brilla en tu noche Final del piso, en sangre estarás Seguir, saludar, esperar una vez más Un eterno eclipses Será esta tempestad El ritmo te enciende Vamos, levántate Esta tempestad Es la máquina libre de la hora De avanzar a la página final Sal de aquí Atrapa en esta tragedia Donde siempre el peligro es echa No vuelves a escaldar Es nuestra presa poder Así que cuida por donde andas Por lo que se puede ser fatal Tú eres un reino de estúpidas Encuentras luz y podrás escapar Hey, hey, vuelve aquí No termino aún Hey, hey, pendiente No fuerte está aún Hey, hey, vuelve aquí No termino aún Hey, hey, mírate Tu corazón es azul No temas, mi niño Nunca solo estarás Tu corazón fuerte estará Veas el infierno ambiente Bendita alma de rebelde Esas llamas arderán Antes de destrozar Five Nights at Freddy's Tres te casaré No vas a hacer que se verás Al llegar al final En la oscuridad Iré a cazar El ambiente a fuego Hoja de despertar Contra el tiempo y la adversidad Cuando ya no has de sobrevivir Se quiso dudar Espera repetir Yo sé bien Que tu alma divina ahora es Estas de adenazos Irrompibles Y en el cielo Nuestras estrellas No brillan más Esa suerte Que te acompaña En el camino Hasta el final Luego de ver Y de poder Si a mi lado está La magia de tus dedos Huye y crece Más y más Un eterno eclipse Será Ya es la hora de luchar Por esta bandera Que marcada en tu piel está Solo nos unirá Nada nos unirá En esta guerra En tus manos Los llagos nos irán Que no nos han perdido Los manos nos irán Vamos a caer En la guerra En el tierra No habernoshiérro 像 queda Y una rodilla Y a tus manos Nos irán Los manos nos irán Fuimos geos Por esto nos va a caer en la oscuridad Y no hay reparación En nuestro eterno mundo de diversión No me moverán Ya dejarlo, ya dejarlo Sigue el camino Que en mi tonta ya he roto Ya está, tus manos nos llaman La oscuridad te consume En un negro por venir En el silencio resuena Mi voz la puedes oír Un hermoclip se será